¿Quién vino? ¿Vino el señor Quiquín? Vino el señor Quiquín a visitarme El señor Quiquín que se porta tan bien Vino el señor Quiquín que es tan bueno El señor Quiquín Es tan bueno el señor Quiquín y se porta tan bien Tan educado, ¿no, Quiquín? ¿No, señor Quiquín? El señor Quiquín El señor Quiquín, el señor Quiquín Vino el señor Quiquín Quiquín, ¿dónde está el pajarito? ¿El pajarito, Quiquín? ¿El pajarito? El señor Quiquín El señor Quiquín Es mimoso, ¿no, el señor Quiquín? El señor Quiquín El señor Quiquín Vino de vuelta El señor Quiquín Vino de vuelta Pero qué bien que se porta el señor Quiquín Qué bien que se porta el señor Quiquín Sí, pobrecito Pobrecito, pobrecito El señor Quiquín El señor Quiquín es tan bueno Vino Vino Gracias. Gracias. Pero qué es mi muso que es el señor Kikin y qué bueno que es. ¿No? El señor Kikin, el señor Kikin. El señor Kikin, el señor Kikin. El señor Kikin. Gracias por ver el video.